Ya, oye, estábamos viendo varias cosas, pero antes de seguir con la materia me gustaría hablar del proyecto. ¿El Stinko o no? Ya, vamos a hacerle zoom a esta cosa. Ya, oye, todos vieron el proyecto, ¿no? Ya, un par de cosas respecto al proyecto. Este es un enunciado tentativo. ¿Y por qué es tentativo? ¿Están viendo la lámina o no? Ya, este enunciado es tentativo porque esta es la primera vez que hacemos un proyecto tan difícil. Es la primera vez que hacemos un proyecto de esta índole y decidimos tirarlo rápido en el semestre porque queremos que ustedes se acostumbren a leer bien las especificaciones, las miren, se familiaricen con el proyecto y luego de eso puedan diseñar algo súper bueno y cuando vean materia digan, parece que esto me puede servir para el proyecto. Hay un bla bla inicial que tiene que ver con física de partículas. No sé si alguien ya lo leyó. Levanten la mano los que ya lo leyeron. Ok, nadie lo ha leído. Está publicado en la web, en todo caso. Y el proyecto va a tener una entrega obligatoria el 27 de junio. Todo esto es tentativo porque estoy tratando de hacer algo que no sé si me resulte. Depende de los tiempos de ustedes y de los tiempos de otros cursos. Lo que quiero hacer es eliminar una I. Así nomás. Entonces tenemos I1, I2, I3 e I4. La I1 se mantiene, la I2 se mantiene, la I3 se corre hasta después de clase y la I4 desaparece. Hay pregunta. ¡Ah! ¿Por qué ponen feriado los 27 de junio? Ya. Bueno, muchas gracias por avisarme. 28 entonces. Sí, va a haber que modificar eso. Sería tan práctico que estén todos los feriados en el calendario de una y no tener que bajarlos cada vez. Y ahora con Google uno igual tiene que bajarlos cada vez. Es divertido. No puede haber un calendario único para toda la universidad. Tenemos tanto que aprender. Bueno. Hay que modificar la fecha de partida. Pero la idea es reducir a tres I en vez de cuatro. Va a haber que ponderar cada una como corresponde. Cambian las ponderaciones. Recuerden que las ponderaciones son en incremento. Cuando di el prospecto del curso dije que era tentativo y una de las ideas que tenía era esta, eliminar una I y hacerlo más fácil para todos al final. La razón de que haya I4 es que en la I3 no se alcanza a ver todos los contenidos. Pero si es que logramos mover la I3 para después de clase y justo antes de los exámenes, tal vez no necesitamos I4. Y en ese caso habría más tiempo para el proyecto que sería en principio el 28 de junio. Y la idea es que ustedes entreguen un informe escrito y un código SPICE. Y esa es la entrega del 28 de junio. Este proyecto no es práctico, pero si alguien quiere llevarlo a la práctica, me cuenta. Adicionalmente habrá preguntas en las tareas, como por ejemplo preguntas en la tarea de hoy. En todas las tareas vamos a incluir algo que van a ayudar a que se familiaricen un poco con el proyecto y empiecen a prepararse para el diseño. ¿Hay preguntas? Ok, los grupos que obtengan nota mayor o igual a 6 en la entrega obligatoria van a tener la opción de mostrar el trabajo al resto del curso en una presentación oral, probablemente 4 o 5 de julio. Y en la presentación el mejor grupo tiene 7 en el proyecto, con la opción de eximirse del examen oral. Aunque no cumplan con los requisitos. O sea, si hay alguien que tuvo problemas para dar las tareas o algo y estaría reprobando por tarea o algo así. Tal vez hasta es conversable incluso. O si alguien tiene bajo 4 o 5 en la IE, ese tipo de cosas. O sea, el mejor grupo que tenga una nota 7 al final puede eximirse igual, por ejemplo con un 4 o 1 en la IES. Así que eso igual es un incentivo importante. Lo de las tareas es conversable, pero en principio todos tienen que tener notas de tareas buenas. Para eximirse del examen oral. Y la razón de ello es que las tareas corresponden a una parte distinta a lo que se pregunta en las IES. Un poco diferente, las tareas preguntan cosas más de ejercicio y las IES son un poco más conceptuales. Igual son parecidas. ¿Puede haber más de un 7 en el proyecto? Generalmente no, pero podría ser que haya más de un 7. ¿De acuerdo? Acerca del informe escrito. Son dos páginas solamente. El informe es un informe muy corto, dos páginas, sin lugar para bla bla. Y escrito de acuerdo a un template de papers del IEEE, puede ser en LaTeX o en Word. Está pegado y no debería. Y el informe tiene que incluir los nombres de los integrantes del grupo, una introducción, una descripción de la topología, así muy por encima. Resultados relevantes de la simulación. Y una breve discusión. Y además, por supuesto, como siempre, la bibliografía. Además de estas dos páginas de informe, va una tercera página que tiene que llevar una tabla que diga análisis a mano, SPICE, especificaciones. Entonces van a tener en cada fila una especificación a completar y van a ver si la cumplen o no en esa tabla. Esa es una página entera. Y la cuarta página, lleva un esquemático del circuito completo, con corrientes y voltajes DC anotados correspondientemente. Código SPICE es un archivo que corra en ELTISPICE, que es el que vamos a usar este semestre. Debe incluir todo lo necesario para simular. Si usaron modelos de algo, incluyan esos modelos. El código tiene que estar comentado súper bien, para que sepamos exactamente lo que hicieron. Tiene que ser entregado en un archivo de texto. Ha sido un texto plano. Por favor no hagan PDF. No hagan Word. Nosotros queremos ser capaces de simular esto. Y si ustedes lo ponen en un PDF, hay que copiar, pegar. Peor todavía si lo ponen en imagen. El texto tiene que incluir esta línea. Donde nombre el grupo, el nombre del grupo de ustedes. El diseño tiene que ser funcional. La idea está explicada muy someramente. Pero bueno, tiene que ver con algunas de las cosas con las que estoy trabajando. Y yo la encuentro tan entretenida. Lo digo en serio. Que dije, ¿cómo yo voy a ser el único que esté disfrutando de estas bondades? Así que voy a someter a los alumnos a la misma entretención a la que estoy sometido yo todo el tiempo. No, así es divertido. ¿Sabían ustedes que en este momento están siendo atravesados por mugones? Que provienen de rayos cósmicos que chocan en la atmósfera. Y hay detectores para eso. Y nosotros vamos a diseñar un circuito que conectado a un detector puede detectar mugones. Esa es la idea. A ver, el detector es algo que no van a ver en este curso. Es como una especie de capacitor de placas paralelas. Pero ni siquiera porque estas dos van conectadas al mismo voltaje. Y estos van conectados a un voltaje más alto. Y en realidad estos son diferentes nodos. Aquí lo dibujé muy mal. Estos son diferentes nodos. Pero están todos conectados al mismo voltaje. No, a ver, déjenme recordar. No, son estos los que están conectados al mismo voltaje. Estos son píxeles diferentes. Olvídense de lo que dije. Al final lo importante es que aquí este voltaje es muy alto. Son 3000 volts. Entonces se producen unos campos eléctricos enormes. Y esos campos eléctricos hacen que al pasar una partícula, que de esta radiación ionizante, por ejemplo, un muon, ese muon produce iones. Y esos guiones, al acercarse a estos puntos de campo eléctrico elevado, producen más guiones. Y esos guiones finalmente se van, algunos son electrones, otros son núcleos de átomos, con una nube de electrones alrededor. Se van a diferentes electrodos. Y uno, midiendo lo que llega a cada electrodo, puede inferir por dónde pasó ese muon. Lo que ustedes van a hacer es un circuito que se conecta a uno de estos píxeles. Entonces es el circuito que van a hacer ustedes. Hay muchos de estos circuitos en un experimento de física de partículas. Y cuando digo muchos, digo varios miles. O cientos de miles. Aquí están las especificaciones. Esto, no esperen entenderlo en la primera lectura, porque es complicado. Va a ser un circuito con 5 volts de alimentación. O sea, lo que ustedes hacen se conecta a 5 volts y a tierra. Y nada más. Entonces aquí decía, subcircuito, nombre de grupo, VIN, VOUT, DOUT, VDD y tierra. Entonces son esos 5 pines. 5 volts, tierra, VIN, va a tener un VOUT y va a tener un DOUT. Hay que minimizar el consumo. El acoplamiento es capacitivo en la entrada. O sea, esto va a llevar un capacitor de acoplamiento ahí. La capacitancia del detector es 50 pico farad. La impedancia de salida es menor a 1 kilo ohm, vista aquí. El rango de la señal de entrada es entre 0 y 2 pico coulomb. La polaridad de entrada, la ganancia. Esto lo van a entender cuando lean bien de qué se trata. Son varias especificaciones que hay que cumplir. En el fondo esto es más o menos lo que hay que hacer. Hay un detector que se modela como una fuente de corriente que entrega un impulso de corriente cuya integral es la carga, es la señal que queremos medir. Y esto está en paralelo con un capacitor de tamaño conocido. Ustedes tienen que diseñar todo esto. Esto de aquí es un amplificador de carga que lo que hace es tomar esta carga y llevarla, convertirla a voltaje a la salida. Y además decidir cuando esa carga es mayor que un cierto umbral. Entonces aquí hay un gráfico de tiempo que dice que llega la carga en algún momento. Esta carga corresponde a un impulso de corriente. Y la salida tiene que ser algo que suba en el tiempo y que ojalá antes de 5 segundos esté establecido con un error menor al 10%. Esta banda de error es súper laxa. 10% es muy fácil de cumplir. 5 microsegundos debiera ser relativamente fácil de cumplir. Y que esta banda de error se cumple entre 5 y 15 microsegundos, al menos. Luego esto va a decaer. Y cuando lleguemos a un milisegundo, esta cosa debería estar ya en su voltaje inicial. Con un error menor a un 1% respecto al voltaje inicial. La salida digital debiera durar un microsegundo más o menos. Y debiera ocurrir más o menos a los 5 microsegundos de llegado el impulso inicial. Vamos a especificar mejor esto, eventualmente. Tal vez necesitemos algún circuito extra que no estamos incluyendo. Lo difícil es que esto tiene que ser hecho con puros transistores. Sí, hay pregunta. Al voltaje de salida. Entonces, los voltajes de salida se miden respecto a esta línea base. Esto debe ser proporcional a la carga de entrada. Esto que está acá. Y la banda de error va en este sentido. Y aquí la banda de error va en ese sentido. Como les comentaba, lo difícil es que van a usar puros transistores, resistores, capacitores y nada más. No van a usar opamps en este proyecto. Es posible que haya un par de cosas más truculentas de hacer. Entonces es importante que trabajen con tiempo para que rápidamente descubran qué cosas son más difíciles de hacer. ¿De acuerdo? Y en esas podemos ayudar de alguna forma. No hay uso de elementos ideales. Tal vez si hay algo que nos damos cuenta que es realmente difícil para ustedes. Porque no lo han visto. Porque es muy difícil familiarizarse con ese circuito en poco tiempo. Tal vez permitamos el uso de algo más. Pero en principio yo creo que todo esto lo pueden hacer sin necesidad de usar algo más. ¿Qué más? El circuito resultante no incluye fuente ni incluye detector. Debe ser un circuito listo para simular. Vamos a evaluar un montón de cosas. La originalidad, la plausibilidad de implementación. Sensibilidad a la ganancia. Porque hay algunas cosas que van a cambiar. Según la ganancia o valores de componente. La elegancia en el diseño también me interesa que sea algo que sea considerado. Lean este enunciado muchas veces. Yo ahora lo leí muy por encima. Ustedes leanlo muchas veces. Y empiecen a trabajar lo antes posible. Como dije antes, vamos a hacer tareas guiadas que van a ayudar a resolver algunos de los problemas. Estudien la materia cuando la estudien pensando en este problema. Porque hay cosas que vamos a ver en la materia que vamos a ver hoy día incluso. Que van a serles tremendamente útiles para resolver el proyecto. La idea es que entiendan a cabalidad esta cuestión antes de intentar hacer cualquier cosa. O sea, si es que no entienden bien y van a copiar algo que ya existe, les va a ir mal. Tengo libros, tengo papers, tengo algunas referencias que puedo compartir con ustedes. Si es que quieren saber un poco más de instrumentación para física de partículas. Pero no es necesario que sepan mucho de eso para resolver este problema de diseño. Hay otra cosa que no mencioné, pero que está aquí. Que ustedes pueden diseñarlo para hacerlo en circuito discreto o en circuito integrado. La diferencia es que en un circuito discreto ustedes tienen que usar transistores comerciales. Mientras que en un circuito integrado ustedes tienen que tomar una tecnología. Que yo les voy a dar, modelos de transistores. Y con eso ustedes diseñan el chip. Ustedes eligen como quieran hacerlo. Yo no sé qué es más fácil, qué es más difícil. Sospecho que en circuito integrado tienen más libertad para hacer más cosas. Porque van a usar transistores que ustedes mismos pueden darle el tamaño que quieran. Entonces hay un poco más de libertad, creo yo, en circuito integrado. Y por lo mismo, tal vez ustedes puedan hacer que el circuito funcione de manera más rápida. O cumpliendo mejores especificaciones. Si yo tuviera que hacerlo, lo haría en un circuito integrado de todas maneras. Pero quiero que ustedes tomen esa decisión. Ambos pueden llegar a la máxima nota. Haciéndolo en circuito discreto o integrado. ¿Qué más? Los grupos son de, no me acuerdo cuántos alumnos. Pero está en alguna parte del enunciado. No recuerdo. Pero está por ahí. A ver, busquémoslo. Ah, es lento. Es muy lento para buscar. Ya, ahí está. Dos o tres alumnos. Lo ideal es que armen los grupos inmediatamente. O lo antes posible. ¿Hay preguntas? No, no hay preguntas. Sí, hay una pregunta. Perdón, no escuché bien. Cristian, ¿puedes repetirla? El detector, sí, sí, el detector es muy simple. El detector, ustedes lo modelan como un capacitor con una fuente de corriente al lado. El capacitor es de 50 pico farad y la fuente de corriente entrega entre 0 y 2 pico coulomb. Entonces ahí algunos van a saltar, van a decir, pero ¿cómo las corrientes entregan amperno, entregan coulomb? Sí, pero la corriente en realidad es un impulso de corriente y la integral de este impulso de corriente va entre 0 y 2 pico coulomb. Entonces, por ejemplo, para simularlo, ustedes pueden hacer algo de este estilo, en que 2 pico coulomb es 2 amperes por segundo, o 2 miliamperes por pico segundo. O 2 miliamperes por nanosegundo. Entonces pueden hacer 2 miliamperes y un impulso de 1 nanosegundo de duración, o pueden hacer algo triangular también. Da lo mismo, ustedes lo hacen de manera que la salida de esto, al integrarla, nos den entre 0 y 2 pico coulomb. Hay otra pregunta por ahí. En principio no. En principio sería ideal que ustedes hagan esas compuertas lógicas con transistores. ¿Por qué tan pegado con esto? Cuando uno diseña un chip, y esto está orientado a diseño de chips, eventualmente van a tener que hacer eso también. Las compuertas lógicas las hacen ustedes mismos. Tal vez es que nos vamos a complicar con la parte, no sé, del flip-flop a la salida, si es que van a usar un flip-flop, entregamos ese circuito. Además que digitales no es requisito de este curso, entonces en principio no debiera ser un tema. Preferiría que no usen. ¿Más preguntas? El proyecto es difícil, y lo estoy entregando muy temprano en el semestre por una razón. Quiero que empiecen a trabajar lo antes posible en el proyecto. Me esforcé mucho en estas especificaciones porque quiero que hagan algo que tenga sentido. Y el semestre pasado hicimos un proyecto que tenía harto sentido, que era un ecualizador de audio con amplificador y mezclador, o algo así. Pero como que, no sé, ya hay una solución típica y todo el mundo hace la misma, y me gustaría que empezaran a pensar en soluciones distintas. Entonces, por eso quise probar con un proyecto nuevo. Esto es algo que entiendo relativamente bien, pueden preguntarme cuando quieran, y creo que van a aprender un montón con este proyecto. Por otro lado, al estar eliminando una I, van a tener más tiempo para hacerlo. Así que yo espero que no sea un tema, vamos a ser razonables en el sentido que si vemos que es muy difícil cumplir con alguna especificación o algo, vamos a ayudarlos con eso. Podemos cambiar, podemos transar. ¿De acuerdo? Ok, vamos con la materia. Ya, oye, bueno, la clase pasada terminó de manera relativamente abrupta. Nunca supe qué fue, la verdad. Después, cuando yo salí de la sala y fui afuera, y estaban todos afuera, y había un par de bombas de bomberos, y pregunté, me dijeron, no, alguien activó la alarma. Pero nadie dijo por qué, nunca supe, así que, suena bien extraño. Ok, entonces el teorema del elemento extra, es un teorema muy interesante en el circuito, un teorema circuital. Y lo que dice, esta es una variante, pero hay más variantes, lo que dice es que nosotros podemos calcular la impedancia en un par de nodos de un circuito, en un par de nodos cualquiera de un circuito, mediante una ecuación que incluye una impedancia que está en el circuito que nosotros podemos remover. Y al remover esa impedancia, el circuito se simplifica considerablemente. Entonces la ecuación dice, Zin es Zin infinito, que corresponde a la impedancia de entrada, cuando Z es removida, multiplicada por este factor, que es 1 más ZE0 partido por Z, ZE0 es la impedancia vista por este elemento extra que removemos, cuando la entrada es cortocircuitada, y Z es el elemento extra, todo esto partido por 1 más ZE infinito partido por Z, donde ZE infinito es la impedancia vista por el elemento extra cuando la entrada está en el circuito abierto. Es un enredo, pero vamos a hacer un ejemplo para entenderlo mejor. Entonces este es el ejemplo, este es un circuito que en general no es tan inmediato resolverlo. Yo quiero calcular esta impedancia, y si quiero calcular esta impedancia, puedo hacer malla, puedo hacer nodo, puedo hacer delta estrella, o puedo aplicar el teorema del elemento extra. Entonces el teorema del elemento extra me dice que tengo que hacer 1, 2, 3 cálculos sencillos y meterlos en esta ecuación. Entonces vamos, Zin infinito es Zin cuando remuevo el elemento extra. Zin infinito es cuando remuevo el elemento extra. Entonces, ¿cuánto es Zin? Yo vamos a hacer que R5 sea el elemento extra. Si yo remuevo este elemento extra, ¿cuánto es Zin? Por aquí, R1 más R3, paralelo R2 más R4. Muy bien, salió fácil eso. Ya tenemos este. ¿Cuánto será ZE0? Esa es la impedancia que se ve desde aquí al remover el elemento extra. ¿Cuándo cortocircuitamos la entrada? Si cortocircuitamos la entrada, a ver, hagámoslo aquí. Este elemento extra, B. ¿Qué va a haber? Cortocircuitamos la entrada. ¡Ah! Entonces este y este, o sea, R1 y R3, quedan en paralelo. Y están en serie con R2 y R4. Ya, tenemos este. Hagamos este, ZI infinito. ZI infinito es la impedancia vista desde aquí, cuando esto está en circuito abierto. Y la impedancia vista aquí, cuando esto está en circuito abierto, es estas dos en serie, paralelo con estas dos en serie. R1 más R2, paralelo, R3 más R4. Ok. Tenemos todo. Entonces ZI va a ser R1 más R3, paralelo, R2 más R4, por 1 más ZI infinito. ZI, Z de 0, R1, paralelo, R3, más R2, paralelo, R4, partido por Z. ¿Cuánto es Z? R5. Ese es Z. Partido por 1 más ZI infinito, R1 más R2, paralelo, R3 más R4, todo esto dividido por R5. Y el cálculo fue relativamente fácil y no entregue información relevante. Esto es una expresión de relativamente baja entropía, a diferencia de otras expresiones a las que llegamos con otros métodos. Sí, hay pregunta. Z de 0 es la impedancia vista por el elemento extra cuando cortocircuitamos la entrada, que es donde queremos medir la impedancia. Sí, eso está descrito aquí. Ok, ¿más preguntas? Sigamos, sigamos con un tema. ¿Sí? ¿Hay más preguntas? Ah, pero bueno, cópienlo, pero igual estoy subiendo la clase a la web. Voy a subir el YouTube, así que no debería haber problema. Oye, recta de carga. ¿Quiénes no tomaron circuitos conmigo? Ya, probablemente a ustedes les va a ser extraña esta materia, pero tiene mucho sentido y para este curso es demasiado útil. La recta de carga es una recta, o que en general es curva, le llamamos recta pero en realidad es curva. En inglés se llama línea de carga o load line. Y esto ayuda a entender mejor los circuitos. Entender recta de carga ayuda a entender mejor los circuitos. La recta de carga es, por definición, el lugar geométrico de todas las combinaciones posibles de voltaje y corriente para un par de terminales. Es súper genérico. Tengo un par de terminales en un circuito cualquiera. Yo aplico voltajes y mido corrientes. Aplico un voltaje 1 y mido una corriente 1. Voltaje 2 y mido una corriente 2. Voltaje I mido una corriente I. Y luego grafico eso. Y ese gráfico se llama recta de carga. El estándar es graficar... Uy, que me quedaron derechitos. I en el eje I y B en el eje X. Ese es el estándar. Puede tener cuatro cuadrantes perfectamente. Nosotros generalmente graficamos el primer cuadrante. ¿Cómo sería la recta de carga para un resistor? Es una recta que pasa por el origen, ¿cierto? Cuando el voltaje es cero, la corriente es cero. Eso es para un resistor. Y la pendiente es 1 partido por R, que también es la conductancia G. ¿Por qué es útil esto? Porque en electrónica hay elementos que son no lineales y que tienen rectas de carga rara de este estilo. Y las vamos a usar mucho. Y hay otros que tienen rectas de carga de este estilo. Y hay otros que tienen rectas de carga de este estilo. donde tienen un pedacito aquí que tiene pendiente negativa. Y una pendiente negativa es como bien raro, ¿no? Porque equivaldría a una resistencia negativa. Y una resistencia negativa como que entrega potencia, ¿no? Es bien raro eso, ¿no? Localmente tiene ese efecto, aunque en realidad no entrega potencia porque está en el primer cuadrante. Con pendiente, más que en primer cuadrante, ¿ah? Pero es bien raro este elemento. Estos son de los diodos de Saki. Ok. Recta de carga de un Thevenin o de un Norton. A ver, nosotros sabemos matemáticamente un Thevenin o un Norton son la misma cosa. No hay forma de diferenciarlo. Un Thevenin también tiene una recta de carga. Un Thevenin, cuando yo lo dejo en circuito abierto, la corriente es cero y el voltaje es VTH. Entonces, corriente cero, voltaje VTH. Cuando aplico cortocircuito, el voltaje es cero y la corriente es VTH partido por R. Y todos estos puntos son plausibles para este Thevenin. Entonces, si el Thevenin es un circuito de dos terminales, este Thevenin puede producir esta recta de carga con todos estos puntos. Y si yo varío una resistencia aquí, que la puedo representar por su propia recta de carga, vamos a llamarle a este RTH para hacer la diferencia. Tengo una intersección y esa intersección corresponde a la solución al problema. Si yo aumento R, si yo hago R más grande, significa hacer esta pendiente más pequeña. Entonces R crece en esa dirección. cuando R crece, el voltaje de salida crece, la corriente de salida decrece. Si yo hago R muy pequeñito, voy hacia el otro lado. Una pendiente grande va a tener una gran corriente y un voltaje chico. Entonces así en la recta de carga uno puede visualizar inmediatamente lo que está pasando con el circuito. Hay cosas bien interesantes que uno puede hacer. Por ejemplo, la potencia es el V por I. Y si yo pongo una resistencia pequeña, voy a tener esa potencia disipada en la carga. Si yo pongo una resistencia muy grande, voy a tener esta potencia disipada en la carga. ¿Cómo maximizo la potencia? Cuando la resistencia de carga es RTH. Ah, perfecto. O sea, yo maximizo la potencia. Esto es una forma gráfica del teorema de máxima transferencia de potencia. Cuando esta pendiente y esta pendiente tienen el mismo valor absoluto. Y ahí este producto V por I es máximo. Y uno lo puede ver instantáneamente en la recta de carga. Salud. El Norton es lo mismo. Un Norton matemáticamente es lo mismo que un Thevenil. Por lo tanto, la corriente va a ser IN aquí. El voltaje va a ser IN por RN, que es el voltaje cuando dejo esto en circuito abierto. Y la pendiente aquí es menos 1 partido por RN. Todo esto lo pueden demostrar y estudienlo, porque es súper, súper relevante en electrónica. Sigamos. Pasemos a modelos. En electrónica, al igual que en todas las disciplinas de la ingeniería, usamos modelos matemáticos para representar, en este caso, elementos circuitales. Dispositivo electrónico, bloques y sistemas completos. Entonces, nosotros matemáticamente decimos, mira, esto es un transistor. Uy, qué lindo, un BJT es un transistor. ¿Cómo lo usáis? Bueno, le metís corriente por acá y un voltaje por acá. Pero yo quiero una ecuación para eso, porque sin la ecuación, yo no tengo cómo saber qué va a ser este elemento en un circuito. Entonces nosotros usamos ecuaciones. Y esa ecuación es el modelo para este transistor. Alguna ecuación, por ejemplo, corriente, es alguna función del voltaje. En este caso, un exponencial que vamos a ver como en el capítulo 5, más o menos. Hay toda una gama de modelos desde lineales y estáticos hasta modelos no lineales con cientos de parámetros. Y nosotros vamos a elegir el modelo del elemento que queremos usar según si queremos analizar el circuito o si queremos diseñarlo. Si queremos analizar un circuito y queremos que nos dé una respuesta súper, súper fiel a lo que realmente va a ser el circuito, metámosle todos los parámetros que queramos. En cambio, si queremos diseñar un circuito, mejor usemos parámetros que podamos manejar, porque si no, se nos va de las manos. Entonces, esa es más o menos la idea de esta sección, de este capítulo. Para cálculo a mano, usamos ecuaciones ojalá lineales o no lineales simples y en general modelos lineales o linealizados a partir de ecuaciones simples. Esos modelos linealizados, siempre vamos a hablar de pequeña señal, lo vamos a hablar mucho durante el curso, y vamos a hablar de modelos incrementales. Entonces, estos modelos son muy buenos para diseño, pero son malos para análisis. ¿Por qué son malos para análisis? Porque, aunque son fáciles de usar, me dan una respuesta que no es precisa. No preciso. En cambio, para las simulaciones de Spice, yo uso otros modelos que son muy precisos, pero son tan complicados que no me sirven para diseñar. Muy complicados. Son, en general, ecuaciones basadas en modelos físicos y modelos de comportamiento. Que agarran un montón de ideas y las meten en algún software que haga algún tipo de aproximación por mínimos cuadrados o algo parecido. Hay muchas posibilidades, son ajustadas experimentalmente. Para cálculos a mano, usamos, como dije, modelos simples, porque no tiene sentido calcular lo imposible. Nosotros tenemos Spice que hace esa pega, nosotros no queremos hacer esa pega. Son, en general, modelos orientados al diseño. Design Oriented Analysis. O sea, para hacer análisis orientado al diseño, proveen un entendimiento profundo de qué hace el circuito, pero tienen error. Y ese error no es aceptable cuando uno diseña, pero puede ser aceptable cuando uno está diseñando el circuito. Queremos que el diseño final no tenga ese error. Entonces vamos a hacer todos los análisis con Spice. Vamos a validarlo con Spice, pero el diseño mismo sí tolera errores al momento en que uno lo piensa. Generalmente, estos modelos están basados en principios físicos y pueden ser lineales o no lineales, estáticos o dinámicos. Para pequeña señal. A ver, yo mencioné esto de pequeña señal, también dije que tenía que ver con incremental, y algo de eso hablé en la clase pasada. Permiten analizar circuitos en torno a un punto de operación Q. Entonces aquí tenemos una curva, voltaje de entrada, voltaje de salida. A estas curvas le llamábamos curva... ¿Cómo le llamábamos? Esta no es la recta de carga. No, porque la recta de carga lleva un I aquí. No, esto no es recta de carga. La recta de carga más bien es una forma de esto, pero no es exactamente lo mismo. Esto es más general. ¿Cómo se llama esto? Curva de... Que me dice cuál es la salida respecto a la entrada. Como una transferencia de entrada-salida. Curva de transferencia estática. Para hacer hincapié en que esta curva no me dice nada cómo se comportan en el tiempo estos circuitos. Estas curvas simplemente nos dicen, mira, yo pongo una entrada, espero suficiente rato, y después la salida. Perfecto. Ahí grafico cada punto. Pero no me dicen cuánto se demora. Entonces esta es una curva de transferencia estática. Y me dice que en este punto de operación donde yo voy a estar funcionando tengo un voltaje de entrada DC en torno al cual hay variaciones pequeñas. Pequeñas señales. Y tengo una salida DC con pequeñas variaciones también. Y hay una ganancia aquí. Y esa ganancia corresponde a la pendiente. La pendiente en ese punto es la ganancia. Entonces yo puedo decir que pequeñas variaciones de la salida son a veces más grandes que pequeñas variaciones en la entrada. Y estamos hablando de las variaciones. No estamos hablando del nivel DC. Se nos está metido en la ecuación. Entonces se asume linealidad en torno a este punto. Claro que si nos alejamos del punto cada vez va a ser menos lineal. Si nos ponemos por acá ya nos sirve esa ecuación. El modelo es válido mientras nos mantengamos cerca de Q. El circuito es representado mediante redes lineales en torno a este punto. Lo interesante es lo siguiente. Cuando operamos en torno a este punto Q todos nuestros voltajes son medidos en torno a este voltaje de Q. Entonces es como si moviéramos el cero acá. Y cuando movemos el cero acá el circuito es lineal y nosotros no olvidamos de que estamos en electrónica y tenemos ese vivo recuerdo del curso de circuito. Y disfrutamos resolviendo por el método que más nos guste. ¿De acuerdo? Todo es lineal. Todo funciona perfecto. Entonces pasamos de electrónica a circuito linealizando el circuito. Voltaje y corriente son referidos a valores en torno al punto de operación Q. Se trabaja con variaciones pequeñas. Por eso estos modelos son incrementales. Pequeños incrementos en una variable producen pequeños incrementos en otra variable. Modelos de pequeña señal son obtenidos mediante linealización. ¿Qué es una aproximación de Taylor? Tenemos la función de Taylor. Esto funciona en general para funciones lindas. Para funciones que son continuas, diferenciables, etc. El modelo es obtenido mediante el truncar esta serie al primer término. O sea, eliminamos todos los términos de órdenes mayores y nos quedamos con esto. Y esto es lo que nos dice Ah, después podemos restar esto todo a este lado. ¿Cierto? F de X menos F de Q es igual a F' de Q por X menos Q. Ah, y Q es el punto operación. Entonces, esto es el delta X en torno al punto operación. es un F' evaluado en el punto operación. Y esto es F de X menos F de Q. Esto es el delta en el fondo. Es el delta de F de X. Es una notación muy laxa. Pero quiero que entiendan a qué me refiero. Pequeñas variaciones en la salida son pequeñas variaciones en la entrada multiplicados por un número. Y ese número se puede calcular a partir de una expansión de Taylor. Vamos a aprender técnicas para hacer esto. Lo vamos a hacer una vez para cada elemento y luego lo vamos a hacer mecánico. Bastante mecánico. Ok. ¿Cómo entonces linealizamos este elemento circuital que es no lineal? Como dije antes, serie de Taylor truncada. Y el resultado es un modelo de pequeña señal. No lo vamos a hacer aquí. Ah, nos vamos a olvidar de esto. Pero la idea es la siguiente. Esto, por ejemplo, es un transistor bipolar. Un BJT que vamos a ver en capítulo 5. Es un elemento no lineal. Es un bicho extremadamente no lineal. Que tiene curvas horriblemente no lineales. Este es el símbolo del BJT. Y nosotros, después de linealizarlo, este es el símbolo que nos queda para el BJT. O sea, este es el circuito que modela este símbolo. Y este circuito lo modela suficientemente bien para analizar a mano. Entonces este es el circuito que vamos a usar y reemplazamos el BJT en todas sus instancias por un circuito mucho más simple. Donde GM depende del punto de operación. IRO también, y RPI también. De acuerdo, esa es la idea general. Después lo vamos a hacer. Ahora solo les estoy contando cómo va a ser. Ok, ¿cómo analizamos un circuito en pequeña señal? Porque lo que yo dije es movemos el cero acá. Eso es más o menos lo que vamos a estar haciendo. En la práctica eso se hace de la siguiente forma. Determinamos los voltajes de nodo y corriente de rama en el punto de operación. Luego encontramos los modelos de pequeña señal en torno a este punto de operación. O sea, midiendo voltaje y corriente en Q yo determino el modelo de pequeña señal de cada elemento. Los resistores son lineales por lo tanto el modelo de pequeña señal de un resistor es un resistor. Es lo mismo. Capacitores también, inductores también. Fuentes independientes de C las apagamos sustituyendo fuentes independientes de voltaje por... ¡Ay! Se me olvidó chuta. ¿Por qué? ¿Por qué sustituimos las fuentes de voltaje al apagarla? Queremos que el voltaje ahí sea exactamente cero porque estamos apagando la fuente. ¿Cómo nos aseguramos que el voltaje de dos nodos sea cero? Si los coheteamos, ¿cierto? Entonces corto circuitos y las fuentes de corriente queremos que tengan corriente cero porque la queremos apagar. La única forma de apagar una fuente y decir en esta rama no fluye nada de corriente es sacando la fuente y dejando ahí un circuito abierto. Circuito abierto. Reemplazamos dispositivos no lineales por los modelos que calculamos acá. Los modelos capturan variaciones en torno al punto operación Q o sea son modelos incrementales y es posible luego eliminar algunos componentes extra. Y luego analizamos el circuito. Sí, pregunta. significa que yo le voy a meter señales muy chicas en algún terminal tan chicas que voy a estar operando en torno al punto de operación por lo tanto esta pendiente va a seguir siendo válida. si yo le meto señales muy grandes a esto me salgo del punto de operación y esta pendiente ya no es válida porque empieza a cambiar. Vamos a trabajar con voltaje y corriente suficientemente pequeñas después vamos a definir qué significa suficientemente como para no salirnos de este entorno del punto de este entorno al punto de operación ¿cierto? que nos permite aplicar esta aproximación de Taylor. esta aproximación de Taylor va a ser exacta en el punto de operación ¿cierto? y va a ser cercana cuando este x-q es pequeño ¿de acuerdo? ok sigamos vamos a hablar de una nomenclatura de señales que voy a tratar de mantener durante el curso en general hay como cuatro formas de escribir las señales y esas cuatro formas son todas las combinaciones posibles de una señal y un subíndice entonces dependiendo de qué estamos hablando vamos a usar mayúsculas o minúsculas cuando hablemos de valores continuos van a ser mayúscula y mayúscula o sea un V sub D y O ambas mayúsculas significa continuo esta es la misma anotación del libro Cedra-Smith después tenemos valores alternos van a ser ambas minúsculas para valores instantáneos la primera la cantidad es minúscula y el subíndice es mayúscula ah y el valor instantáneo V sub D va a ser igual a V sub D de C más pequeñas variaciones en torno a D C perfecto o sea instantáneo es D C más A C perfecto súper claro y valores como fasores de ORMS mayúscula minúscula esto lo vamos a usar poco en general pero esto otro lo vamos a usar un montón es bueno saberse esta anotación ok ya vimos modelos para análisis de mano hablemos de modelos para Spice ¿hay pregunta? ¿de dónde está? sí más que eso nos referimos a que a ver te lo voy a poner con un ejemplo mucho más claro nos referimos a que esta fuente por ejemplo es V sub D esta otra fuente le llamamos V sub D y lo que tenemos acá es V sub D mayúscula más V sub D minúscula DC más AC no sabemos si es pic o no sabemos que es algo que va a cambiar en el tiempo entonces nos referimos a esto al valor AC vamos a usarlo como álgebra ¿de acuerdo? no es que sea D sub D por coseno de omega T no eso no lo vamos a usar así a veces sí y cuando hagamos eso probablemente no sé qué letra vamos a usar pero en general esto es para álgebra ok sigamos modelos para Spice ya vimos modelos para análisis a mano ahora vamos a ver modelos para Spice son en general modelos mucho más complicados porque Spice se la puede Spice le metemos modelos complicados y calcula igual resumen todo lo que sabemos hacer con el comportamiento eléctrico de los dispositivos son complicados tienen muchos parámetros la idea es la siguiente lo que Spice dice es lo que va a ocurrir yo no tengo como cuestionar Spice si se viene la pega de meterle el circuito a Spice son en general modelos orientados al análisis numérico y están basados en general en principios físicos con muchos ajustes de parámetros hay modelos tienen nombre nosotros vamos a usar Vsim 3 para los MOSFET este es un ejemplo de modelo de MOSFET no lo puedo entregar porque ahora son privados entonces lo puse en chiquitito pero esta es una idea esto de aquí todos esos parámetros modelan un transistor y todos estos otros parámetros modelan otro transistor esa es la idea y estos son modelos sencillos hay modelos mucho pero mucho más complicado con miles de parámetros o sea se imaginan haciendo un cálculo a mano con estas cuestiones o sea sería una ecuación un F de cada una de estas cosas y de igual F uff no sería terrible imposible ok vamos a otro tema amplificadores electrónicos oye ¿qué hablamos de modelo entonces? fue repoco lo que hablamos de modelo ah perfecto simplemente dijimos que hay modelos para análisis de mano que son sencillos en general que podemos linealizarlos y hay modelos para Spice en los que no nos vamos a meter mucho que los vamos a usar pero no nos vamos a meter en los detalles ok hablemos de amplificadores como dije antes uno puede hacer una infinidad de cosas con una regla o con un martillo en electrónica nuestro caballo de batalla es el amplificador uno puede hacer una infinidad de cosas con amplificadores y hoy día voy a hablar un poco de los amplificadores en general muy por encima entonces el amplificador es sin duda el circuito electrónico analógico más importante es la base de prácticamente todos los bloques circuitales incluyendo conversores de datos filtros etapas de entrada etapas de potencia mezcladores procesadores analógicos lo que sea van en todos lados y esta clase o este pedazo de clase que nos queda es una primera introducción a los amplificadores en electrónica este es el símbolo para el amplificador y esto es un ejemplo de lo que va dentro de un amplificador el amplificador es un circuito electrónico idealmente unidireccional uy digo idealmente ¿qué significará ese idealmente? que si yo aplico algo en la entrada algo aparece en la salida y si yo trato de hacer aparecer algo en la salida nada va a aparecer en la entrada esa es la idea en la práctica algo de la salida se acopla hacia la entrada el amplificador aumenta la intensidad y o la potencia de alguna señal toma la potencia de una fuente de alimentación entonces esto va conectado de alguna forma a alguna fuente de alimentación de aquí toma la potencia y la entrega a la salida entonces hace una especie de réplica de la entrada en la salida usando potencia que viene de la fuente oye pero la entrada no tiene suficiente potencia como para crecer tanto no importa el amplificador va a mirar la entrada la va a copiar a la salida y va a sacar potencia de la fuente para poder crear ese voltaje en la salida que se parezca lo más posible a la entrada esa es la idea de un amplificador en IEE 2433 ustedes aprenden a diseñar esto en este curso ustedes van a aprender a diseñar de eso probablemente yo espero que terminen con algo de ese estilo en el proyecto o algo así algo sencillo en este curso ustedes juntan todo y hacen un opam esto es un opam completo hay una clasificación no vale la pena que la veamos la verdad pero tal vez este es importante que lo conozcamos por nombre porque lo vamos a usar un montón que es el buffer el buffer es un amplificador con ganancia 1 y lo usamos para adaptar impedancias generalmente entonces el buffer de voltaje tiene impedancia de entrada muy grande impedancia de salida muy chica el buffer de corriente tiene impedancia de entrada muy chica impedancia de salida muy grande estos son los tipos de amplificadores según entrada y salida estos tienen entrada de voltaje estos tienen entrada de corriente en esta fila estos tienen salida de corriente no ¿qué estoy haciendo aquí? no este están cambiados no importa este tiene salida de corriente este tiene salida de corriente este tiene salida de voltaje ¿de acuerdo? E, F, G y H son los nombres que usa Spice estos mismos ustedes los pueden implementar en Spice Spice usa estos nombres entonces esta es una tabla de resumen amplificador de voltaje corriente transconductancia y transresistencia ah perfecto entonces los de voltaje tienen una ganancia de voltaje que es adimensional los de corriente tienen una ganancia de corriente que es adimensional los de los G esto es transconductancia tienen una ganancia que está en unidades de conductancia o Siemens mientras que los de transresistencia toman una entrada de corriente salida de voltaje y tienen una ganancia que está en Ohm ok también se pueden implementar como fuentes dependientes voltage control voltage source o fuente de voltaje controlada por voltaje current control current source fuente de corriente controlada por corriente etc y estas son las impedancias ideales esto ustedes deberían entenderlo relativamente bien a esta altura porque la impedancia ideal en un amplificador de voltaje es infinito y la impedancia ideal en la salida de este amplificador de voltaje es cero eso deberían tenerlo relativamente claro tiene que ver con esto de las pérdidas por inserción que le llamamos en la clase pasada se acuerdan que yo al poner una carga en la salida esa carga carga a mi circuito y hace que la salida se vea atenuada para que eso no ocurra la impedancia de salida de voltaje tiene que ser cero la impedancia de salida de corriente tiene que ser infinito y para no atenuar al bloque anterior idealmente la entrada debiera tener en el caso de voltaje impedancia infinito en el caso de corriente impedancia cero en la práctica los amplificadores pueden llevar un punto común entre ellos o sea yo tengo un voltaje de entrada un voltaje de salida aquí no están conectados pero en la práctica hay un nodo común entre entrada y salida porque este voltaje lo mido en torno a este nodo común a la salida en la práctica un amplificador de voltaje tiene entonces una impedancia de entrada RIN tiene alguna ganancia de voltaje y tiene una impedancia de salida ROUT en la práctica generalmente usamos en vez de un esto es un T-BENING controlado cierto tiene un voltaje proporcional a una entrada es un T-BENING controlado en la práctica usamos Norton controlado entonces decimos GM BEIN ROUT y BEIN va a ir con una impedancia de entrada en este caso de REIN entonces esto sería el típico modelo amplificador que vamos a usar lo vamos a ver con más detalle esto curva de transferencia estática linealidad y ganancia punto de operación Q a ver esto es una curva de transferencia estática como dije antes BI BO estática porque no hay efectos de elementos dinámicos tenemos entrada en torno a un punto de operación Q esa entrada produce una salida en torno a Q perfecto la ganancia aquí la ganancia de voltaje va a ser la derivada de VO respecto de VI evaluada en el punto Q y eso es un número es una pendiente en esta curva está en volts partido por volts adimensional ¿de acuerdo? por ejemplo puede ser 10 volts partido por volt significa que por cada volt que le meto en la entrada tenemos una ganancia de 10 por la salida va a darme 10 veces más grande AB puede ser menor que 0 y eso implica desfase de 180 grados cuando AB es mayor que 0 sin desfase y cuando AB en módulo es menor que 1 ¿qué significará? atenuación muy bien y cuando AB en módulo es mayor que 1 es ganancia ok muy bien oye aquí está súper claro VO es VO más VO chico que depende del tiempo esta no va a depender del tiempo ganancia estática o DC y decibel la ganancia estática es la razón y entrada perdón razón entre salida y entrada entre la salida del amplificador y la entrada del amplificador a frecuencia 0 o en general o más en general a frecuencia en banda de interés porque hay amplificadores que no amplifican nada a 0 que amplifican solo en una banda de interés normalmente se designa con la letra A a sub V es para voltaje a sub I es para corriente esto de W partido por W es interesante pero también existe y W partido por W no tiene ningún sentido porque es no lineal ¿de acuerdo? porque los W se parecen a los W cuadrados o a los Ampere cuadrados entonces esto no tendría sentido porque es no lineal el decibel y esta cuando la digo siempre creen que es un chiste es la décima parte de un bel pero usamos decibeles por razones históricas y vamos a seguir usando es una unidad logarítmica que especifica la razón entre dos números es así de simple razón entre dos números entonces como es una razón entre dos números que se parecen porque son de la misma naturaleza no se parecen en magnitud pero se parecen porque son de la misma naturaleza de las mismas unidades entonces siempre una razón entre dos números de las mismas unidades un decibel como dije la décima parte de un bel y nosotros podemos calcular algo en decibeles la ganancia A en decibeles es 20 por logaritmo en base 10 de la ganancia A y esta está en volt partido por volt o en amper partido por amper y cuando quiero calcular la ganancia A en decibeles para una ganancia en potencia que está en watt partido por watt aplico la fórmula 10 logaritmo en base 10 de la ganancia en potencia esta fórmula es súper útil y más útil aún es sabérsela de memoria porque cuando uno sabe decibeles es una habilidad que uno adquiere no sé, ¿quiénes juegan minecraft? por decir algo ya yo no juego minecraft pero mi hijo juega minecraft y él pierde el tiempo jugando minecraft en vez de jugar minecraft debería aprender a leer decibeles rápidamente no, no, olvidenlo no me va a pescar es muy chico tiene 10 años pero algún día me va a entender ok, entonces aquí hay una pequeña tabla de decibeles y lo interesante de esta tabla es que uno sabiendo un par de números de esta tabla puede deducir todos los demás por ejemplo yo sé que 0 decibeles es 1 por y 20 decibeles es 10 por 40 decibeles es 20 más 20 entonces aparece un signo más aquí que es lo mismo que 10 por 10 ah, perfecto entonces lo que es más en este lado aparece como un por a este otro lado 10 por 10 es 100 por 100 por equivale a 40 decibeles 60 decibeles es 40 más 20 por lo tanto es 100 por 10 mil 80 decibeles es 10 mil 6 decibeles es más o menos 2 por 3 decibeles es más o menos 1 partido por perdón raíz de 2 por raíz de 2 por y menos 3 decibeles es más o menos 1 partido por raíz de 2 por 12 decibeles ¿cuánto será? si 6 decibeles es 2 12 ¿cuánto será? es 6 más 6 entonces aquí será 2 por 2 4 26 es 20 más 6 20 es 10 6 es 2 20 o sea 26 decibeles debiera ser como 20 y 32 decibeles es como 20 más 12 que es como 10 por 12 dijimos que era 4 40 ok y 30 ya esta es más interesante pongamos 54 decibeles ¿cuánto será 54? 54 es lo mismo que 60 decibeles menos 6 decibeles 60 decibeles es 1000 y menos 6 decibeles si 6 decibeles es 2 menos 6 decibeles es 1 medio ajá muy bien menos 20 decibeles es 0.1 por etc entonces uno fácilmente puede convertir a decibeles y eso es muy útil en la vida de un ingeniero ok esto es saturación de un amplificador los amplificadores como dije obtienen su potencia se quedó pegado ¿no? no lo escucho y ahí lo escucho de nuevo los amplificadores obtienen su potencia a partir de unos voltajes de alimentación V de D menos VSS por ejemplo estos voltajes de alimentación son por ejemplo más 9 volts menos 9 volts a estos voltajes de alimentación les llamamos rieles de alimentación y a estos rieles conectamos diferentes circuitos son como los rieles de un tren que va con los durmientes ¿cierto? los circuitos son los durmientes o circuitos pasivos durmientes ojo no, no tienen aquí entonces rieles de alimentación típicamente los amplificadores tienen una salida que satura en los rieles o satura antes de los rieles entonces vamos a hacer cuenta que este es el riel positivo o en general más en general el riel positivo está por acá el riel negativo está por acá y los amplificadores no pueden hacer que su salida llegue hasta los rieles llega un poquito más abajo como un volt más abajo hay amplificadores que sí y a eso se les llama amplificadores con salida de riel a riel en general nosotros vamos a asumir que los amplificadores llegan hasta los rieles y no los pueden sobrepasar hay amplificadores que pueden sobrepasar los rieles pero no los vamos a mirar mucho en este curso entonces si la entrada está de esta forma la salida va a ser de esta forma aquí pero si la entrada excede estos puntos la salida va a quedar truncada y ahí hablamos de que saturó y en inglés hablamos de clipping ok respuesta en frecuencia bueno los amplificadores siempre hasta el momento hemos hecho esto de ganancia estática o hemos hablado de curvas de transferencia estática pero en la práctica los amplificadores tienen también una respuesta en frecuencia y todos los circuitos tienen respuesta en frecuencia nosotros le metemos una entrada y después de un rato generalmente muy corto aparece una salida pero a veces demora un poco más todo eso lo modelamos con el concepto de respuesta en frecuencia que es un concepto que funciona muy bien para circuitos lineales no funciona tan bien para circuitos no lineales pero en general como vamos a estar linealizando y haciendo todo en torno a un punto de operación vamos a estar bien en general en electrónica medimos la respuesta en frecuencia y definimos el ancho de banda o bandwidth ancho de banda como el ancho en el espectro de frecuencia en el que la salida se ve atenuada a lo más 3 decibeles respecto del valor máximo entonces la frecuencia de corte que le llamamos esta que está acá esa es frecuencia de corte ocurre a menos 3 decibeles respecto de la ganancia máxima y nosotros podemos calcularla por ejemplo en este circuito muy sencillo aquí dice t de j de omega eso sería o de j omega eso sería la función de transferencia y el módulo de la función de transferencia es v o partido por fi en módulo y el ángulo nos dice la fase y nosotros podemos calcular el ancho de banda de este circuito fácilmente por ejemplo nosotros podemos calcular la función de transferencia v o partido por fi en este caso es bueno yo sé que la impedancia del capacitor es 1 partido por sc partido por r más 1 partido por sc esto es un simple divisor de tensión multiplicando por 1 partido por sc arriba y abajo tengo 1 partido por 1 más src a este rc le voy a dar unidades de tiempo rc es tiempo 1 partido por 1 más s tau entonces vamos a hablar de que src es tau muy bien yo sé que para frecuencias bajas esta cosa s j omega s es chico esta cosa produce v o igual de i para frecuencia alta esta cosa produce frecuencia alta 1 partido por algo grande chico ah es una respuesta tipo pasa abajo y yo quiero calcular el punto en el que la respuesta en frecuencia decae a menos 3 decibeles y menos 3 decibeles dijimos que es 1 partido por raíz de 2 veces la entrada entonces v o partido por vi es 1 partido por raíz de 2 y eso equivale a que esto evaluado en s igual j omega valga 1 partido por raíz de 2 entonces calculamos el módulo 1 partido por raíz de 1 más j cuadrado no perdón estamos calculando el módulo entonces estamos parte real e imaginaria omega cuadrado tau cuadrado y eso vale 1 partido por raíz de 2 y esto ocurre cuando omega tau vale 1 o cuando omega vale 1 partido por rc entonces el ancho de banda y en este caso también la frecuencia de corte es 1 partido por rc ok oye dejémoslo aquí yo tengo que volar y ustedes también así que nos vemos el viernes en tertulia muchas gracias por venir preparen preguntas por favor de la del proyecto eso nomás gracias a todos gracias cristian nos vemos nos vemos gracias a todos gracias a todos gracias a todos